hola hola chicas muy buenos días hoy nuestro proyecto va a ser tapizar este sillón muchachas yo ya lo tengo desde hace que sería 15 años chicas bien bien estos eran los que tenían mi sala primero y los iba a regalar pero a la persona que se los iba a regalar que creen que me dijo que no les entraba en su casa y pues que no que mejor buscar a otra persona que se los diera y pues a mí me dio mucha pena y ya mejor agarré y dije pues mejor los voy a subir en otra parte de mi casa y les vamos a dar otro uso y créanme chicas que casi me ha servido les he dado un nuevo uso ahorita ya le quité ahí estoy viendo que qué tal está está la esponja la verdad está en muy buen estado ya nada más porque pues ya no quiero ahorita esa tela quiero otra tela para que se vea más actual algo más alegrón vamos a intentarlo chicas nunca lo he hecho es la primera vez pero no creo que sea muy difícil ahorita les voy a seguir mostrando muchachas aquí tiene unas como grapas son como unos clavos que trae la la tela y ya le corte quiero ver cómo está el material se ve así como esto porque el estampado que se le pintó pues ahí ahí van viendo ahorita le vamos a quitar eso miren muchachas aquí tiene unas como grapas son como unos clavos que trae la la tela les digo que la primera vez que lo voy a hacer pero se los quiero compartir también que no es difícil podemos aprender y podemos hacerlo nosotras mismas vean yo en una ocasión la quise mandar tapizar chicas la verdad este trabajo si sale un poco caro porque de hecho yo mandé tapizar unas sillas y cada tapizada de silla me la cobraron muy cara o quizás yo lo veo muy caro vamos a rescatar este chicas para volverlo a poner porque es donde se estiraba la tela bien esto está aplastado y así estaba nos va a servir para volverlo a poner y así nos va quedando chequenle ahí vean ahí adentro como está vamos a reemplazar esta tela vamos a ponerle otra aquí arriba vamos a sacarle la el cordón este que viene aquí vamos a separar también trae trae como unas grapas que tal nos queda chicas confíen nos tiene que quedar bien ahí vamos ahí vamos bueno chicas y así nos van quedando y mi niño y me está ayudando a desatornillar porque están medios duritos esos tornillos no quieren salir me ayudante chicas me ayudante yo soy buena para destartalar pero es bueno para sacar tornillos no chicas vean como quedó ya ya le quitamos un buen de tela y nos va quedando muchachas vean chicas aquí ya le quitamos los tornillos vamos a quitarle la madera pero está todo esto engrapado muchachas ahí está igual acá ahí está lo vamos a limpiar bien 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 limpiado planta y vamos ahí vamos en unos tornillos que nada más no querían salir esto lo vamos a quitar es un cordón porque lo vamos a aferrar con nuestra tela lo quitamos y luego le quitamos esta tela vieja bueno chicas así nos quedó ya le quitamos toda esa tela ahorita lo puse así para que lo vean ahí tenemos nuestras molduras todas las que van aquí al frente y arriba ahorita lo vamos a aspirar a aspirarlo bien para ponerle el pedazo de guata para que se vea más acolchonadito ya dejamos el tiradero el tiradero ahorita lo vamos a recoger pero les quise mostrar aquí para que vieran cómo nos quedó todo desmoldado bueno vamos a apurarnos chicas para medirle la tela y empezar con los cordones también que lleva estos cordones los vamos a forrar voy a poner a coser ahorita porque es el que lleva en medio y el que lleva arriba seguimos chicas bueno muchachas ahí ya le estamos poniendo la guata para que esponja un poquito más y ahorita vamos a empezar a hacer nuestros cortes de la tela para irle siempre engrapando espero sea rápido como pueden ver chicas nos quedó todo el esqueleto ahorita ya le estamos midiendo la tela pero esto no les mostré todo acá atrás ahí están las molduras tiradas todo el esqueleto y le estoy poniendo un poco más de relleno y la guata como les mostré pero así nos quedó chicas todo le quitamos lo feo nos estamos acomodándole todo 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 si es laborioso quitarle 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 todo porque si traía muchísima grapa chicas pero bueno queremos trabajar miren chicas esta es mi tela así va a quedar ahorita descansé me puse aquí tantito a coser el cordón que va a llevar aquí en medio y este es el que va a llevar acá arriba chicas poco a poquito ahí vamos muchachas esto también lo acabo de coser lo uní con esta tela blanca porque así más o menos estaba anteriormente y este vamos a ver que tal nos queda muchachas es nuestra primera vez ojalá nos quede bien ya saben echando a perder se aprende y ayudante muchachas tenemos que aprender así él también se enseña a tapizar ahí vamos ahí vamos chicas aquí le pongo mientras yo le jalo él le acomoda él le encapa perdón me vieron si trata de las que tenía la otra me vieron si trata de las que tenía la otra dale ahí una vista chifarrada 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 así nos va quedando bien estiradito muchachas bien estirado esto que se vea bonito ya ven ya se le está dando forma bien bonito muchachas fuimos a traer más pellón digo perdón guata y pellón para ponerle en la parte de abajo para que no se le vaya a meter la las arañas o los animales y ahorita le vamos a pegar porque ayer me faltó de esta parte y así nos va a ir quedando chicas así ahí vamos ahí vamos ahí vamos poniendo el pellón ya se acabaron y ustedes aquí tenemos otros dos aquí tenemos otros dos y y y y y y y y y ¡Suscríbete! Aquí otra Ya porque va la moldura y ahorita lo empujamos hacia atrás Te gusta verdad la grapa La engrapa y te dije que no era clavo es grapa No mero abajito aquí es abajito En la costura casi donde veo la costura del hilo Ahí está Vamos a ver lo que sigue aquí Usado con los dedos Marco tiene que aprender computación mucho 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 Pero ya sabe tapizar un sillón Pero si ya sabe tapizar un sillón Pero si ya sabe tapizar un sillón ¿Tenemos o lo ponemos más? ¡Ay mis uñas! ¡Oh! No No Si no le hubiera hecho así la tela esa que sobra No, este no iba a agarrar A ver No Ahí está Ahora va la moldura Para que se acercara ¿Se acercara? ¿Se acercara? ¿Se acercara? ¿Se acercara? ¿Pues voy a...? Primero Kiko, ayúdame a cortar el sillón ¿Pues voy a...? Agárralo aquí que se ve que el piso está limpio donde me voy voy a ir acá ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío ay si ahora está tapicero como ay Dios mío ay Dios mío Gracias por ver el video. 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 ¿Qué les puedo decir, chicas? Ya les he dicho que todo lo que es verde me encanta. Vean, aquella tela la iba a ocupar para unas cortinas, para el cuarto de mi nena, pero este, ahora ya, ya la ocupe ahí atrás. Es el respaldo, pero está, está fabuloso. Me gustó como quedó. Fue un cambio hermoso, bonito. Y aquí está, miren, los cojines. Que los acomodamos bien, a ver, para que vean. El cambiazo, muchachas. Ya les dije, no somos expertos, ni nada de eso, pero le hacemos nuestra luchita, chicas. Me salieron unos cojincitos, y yo a coser también. Vean, muchachas. Así es, chicas. Deben manita arriba si les gustó, muchachas, muchachos. Y los esperamos para el próximo video. Suscríbanse, compartan, chicos, mis videos. Le den a la campanita. Para que YouTube les avise cuando ya, este, suba yo video. Y les avise, les notifique, por favor, apóyenme. Vienen más cosas bonitas, más cambios vamos a hacer. Y aquí los espero, chicos, para el próximo video. Bendiciones a todos. Bye. Bye. Vean, 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 vean que, que ya se apropió del sillón.